Rafa López Aliaga En ti confiamos hoy Borrique es la esperanza Lo sabe el Perú Rafa López Aliaga En ti confiamos hoy El Perú ya abrió los ojos Una nueva patria está por nacer Merecemos un presidente que luche por su país Rafael López Aliaga El Perú entero está contigo Con la ula celeste aplastando a los corruptos El Perú renace hoy Borrique es la esperanza De un Perú mejor Rafael López Aliaga En ti confiamos hoy Borrique es la esperanza Lo sabe el Perú Rafael López Aliaga En ti confiamos hoy Renovación popular La ula celeste Es nuestra esperanza Tío Porquín Eso es todo amigos